En esta ocasión les hablaré de lo que muchos llaman el oro líquido. ¡No es Aida! ¡Era así! ¡Era así! No era así, era después. Ah, perdón. ¡Hola amiguitos y amiguitas inteligentes! ¡Soy Shirel! Sí, Shirel. ¿Ya no se acuerdan de mí? Solo han pasado dos semanas desde que no he subido videos. ¿Dos semanas? Bueno, tal vez tres. Pero no he subido videos a este canal, pero sí a Shirel TV. Shirel TV es mi nuevo canal de reportajes, documentales, entrevistas y videoblogs. ¡Un aplauso a los que ya se suscribieron! ¡Bravo! ¿Y a los que no? Pues... ¡Bum! Pero este aún sigue siendo mi canal principal. Y desde luego seguiremos compartiendo la importancia de alimentarse bien, verse bien, para vivir bien. Por cierto, tenía mucho de no decir esa frase. En esta ocasión les hablaré de lo que muchos llaman el oro líquido. Me refiero... Al aceite de argan. Posiblemente sea el mejor aceite que existe en la cosmética, por sus propiedades hidratantes, suavizantes y regeneradoras de la piel. En Marruecos es donde le llaman el oro líquido. Su popularidad se debe a que es el aceite que tiene el mayor contenido de vitamina E y también contiene el 80% de ácidos grasos, como el omega 3, 6 y 9. Esto lo convierte en la mejor crema hidratante para la piel y para el cabello. Tips para el cuidado del cabello. Colocar algunas gotas en la palma de la mano y aplicarlas generosamente en las puntas del cabello maltratado. Esto ayudará a cerrar las puntas abiertas y dará flexibilidad y fuerza. Poner algunas gotas en la raíz del cabello y dejarlo actuar durante 25 minutos. El uso de aceite de argan sobre el rostro es una gran ayuda para prevenir el envejecimiento prematuro, reducir las células muertas y proteger contra los daños causados por el sol. Se puede poner directamente sobre la piel después de bañarse o en la noche después de lavarse la cara. Bastará con un par de gotitas. En lugar de utilizar cremas hidratantes con compuestos químicos, se puede optar por utilizar aceite de argan, que actúa como un excelente hidratante para la piel de todo el cuerpo manteniendo la humedad. Para obtener buenos resultados, se recomienda aplicar después de la ducha. El aceite de argan es muy bueno para las uñas quebradizas, ya que las fortalece y les da una apariencia saludable. Además, suaviza las cutículas. Y no solo es bueno para las uñas, sino también para las manos. Te puedes echar unas gotitas de aceite de argan y frotarte las manos y las uñas. Lo repites todos los días y al cabo de algunos meses tendrás unas manos de princesa. Espero que la información les haya sido útil y que puedan conseguir y probar los beneficios de este aceite. Papá, ¿cuál es la frase del día? La frase del día es, un exterior saludable siempre comienza desde el interior. Gracias, papá. Bueno, amiguitos y amiguitas inteligentes, nos vemos en un par de semanas en este canal. Y no olviden darse una vuelta por Chiren TV, suscribirse y apoyen este canal como han apoyado este desde su creación. Y no olviden compartir estos tips en sus redes sociales. Adiós, hasta el próximo video. ¡Chao! ¿Encontraste útil este video? Entonces suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. De esta forma nos ayudas a seguir produciendo este tipo de contenido.